Muy buenas, estimados seguidores de Labroteca. Bienvenidos a un nuevo vídeo. He grabado anteriormente vídeos explicando cuestiones básicas sobre la incapacidad permanente y cómo calcular la pensión por incapacidad permanente, así como las cuantías mínimas y máximas para este año 2022. Y en este vídeo voy a explicar cuánto tarda en resolverse un proceso por incapacidad permanente, una cuestión que preocupa a muchos interesados en solicitar este tipo de prestaciones de incapacidades, puesto que su estado de salud les complica reincorporarse al trabajo y en ocasiones la espera se convierte en eterna. Voy a explicar las tres fases que existen en los procesos de incapacidad permanente y qué tiempo se manejan más o menos en cada una de ellas. Si os gustan mis vídeos y os sirven los contenidos que publico, suscribíos a mi canal de YouTube que así me ayudáis a seguir creciendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el proceso por incapacidad permanente se divide en tres fases. Obviamente, si en la primera fase se reconoce la incapacidad en los términos que interesa al solicitante, se acabó el proceso. Pero si no, hay que pasar a la segunda fase y en caso de no obtener buenos resultados a la tercera fase, que sería el juzgado de lo social. El proceso de incapacidad permanente se inicia con una solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social que, recibida toda la documentación necesaria para esta reclamación inicial, cita al interesado a una revisión por parte del EBI, del equipo de valoración de incapacidad. Es quien emite un dictamen propuesta en el cual recomienda reconocer o no reconocer la incapacidad permanente. En base a ese dictamen propuesta, el INSS emite una resolución en la cual reconoce o no reconoce la incapacidad permanente y determina el grado y la cuantía de la pensión a cobrar en su caso. El plazo que tiene el INSS para resolver la solicitud del interesado en esta primera fase es de 135 días. Sin embargo, cabe decir que, por lo menos aquí en Castellón, nunca tarda tanto en resolverse. Habitualmente, en un par de meses, el interesado tiene la resolución notificada en su casa. Sí que es cierto que existen algunas excepciones, por ejemplo, solicitantes que no han cumplimentado correctamente el formulario o no han adjuntado la documentación que se debe adjuntar y reciben un requerimiento para subsanar en el plazo de 10 días. Cuestiones que pueden retrasar esta solicitud inicial, la tramitación inicial del expediente. Pero, por norma general, en un par de meses, por lo menos aquí en Castellón, se suele resolver la reclamación inicial. Si esta primera fase no se resuelve de acuerdo a los intereses del solicitante, porque no se reconoce la incapacidad o se reconoce en un grado inferior a la que le hubiese gustado al solicitante, tiene el plazo de 30 días para presentar una reclamación previa que el INSS deberá resolver en el plazo máximo de 45 días hábiles. Si esta reclamación previa es igualmente desestimatoria, como así ocurre en la mayor parte de ocasiones, porque es raro que el INSS cambie su propio criterio, el interesado puede presentar una demanda judicial en el plazo de 30 días, en el juzgado de lo social que le corresponda según su residencia. Los juzgados sociales, por lo menos aquí en Castellón, tardan en señalar los juicios aproximadamente 12 o 14 meses, un plazo de espera más que considerable que perjudica notablemente al demandante. Estos plazos, que como digo, al menos aquí en Castellón, son de 12 o 14 meses hasta que se celebra el juicio y hay sentencia, son un auténtico lastre para el interesado, para el demandante de la incapacidad que no está en situación de seguir trabajando y si el INSS emite una alta médica, muchas veces se ve en la obligación de reincorporarse a su puesto de trabajo. En estos casos hay que buscar alguna solución. La mayoría de veces lo que hacemos es solicitar al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales un informe para que diga si el trabajador puede continuar en su puesto de trabajo, es apto con limitaciones, por lo tanto hay que readaptar su puesto de trabajo a su condición de salud o si no es apto para continuar en ese puesto de trabajo, en cuyo caso o se le da un puesto distinto o se le hace un despido objetivo por ineptitud sobrevenida y mientras cobra el paro ya se resuelve el expediente de incapacidad permanente. Pero sí, cualquier plazo de espera es eterno para un solicitante de incapacidad permanente que se sabe impedido para seguir trabajando como venía haciéndolo hasta la fecha y que lo que quiere es resolver cuanto antes esa situación y dejar atrás su vida laboral, una vida laboral que ya no puede seguir afrontando. Si os ha quedado cualquier duda o necesitáis contratar a un abogado laboralista para tramitar un expediente de incapacidad permanente podéis hacerlo a través del buzón de consultas de laboroteca.es. Yo por el momento me despido de vosotros, os dejo aquí unos vídeos relativos a la incapacidad permanente y al cálculo de la pensión por incapacidad permanente y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.